¡Fuerza, fuerza! Como le arrebataron la vida a ella, fue muy cruel. Uno es mamá, abuela, tiene hijos, entonces es muy doloroso. Las flores, todo lo que trajeron, todos los adornos tan bonitos para Josefa, Fernanda. Dicen que nunca esperaron un momento con tantas ansias como este. Logran cerrar una larga incertidumbre de casi dos años, cuando aquel 10 de febrero de 2018, Fernanda Maciel desapareció. De aquella fecha pasaron 16 meses para encontrar el cuerpo de la joven embarazada de 21 años. Seguidillas de operativos, diligencias, había preocupación. Los trámites continuaron, pero hoy llegó el último adiós. En su casa en Conchalí, ahí comenzó el cortejo fúnebre. Recorrieron las calles de su barrio, pasaron por la pérgola de las flores, hasta llegar al cementerio católico de Recoleta. Asistieron más de 200 personas. Me viene caminando con la carroza para acá, porque quería estar en este momento presente. Nunca debe haber pasado esto jamás en la vida. Menos lo que hicieron con ella y con esa bebé que es inocente. Y no la dejaron ser madre. Un largo camino para llegar al funeral. La familia de Fernanda Maciel lo sabe. Debieron ejercer presión mediática para iniciar la búsqueda, la que critican hasta el día de hoy debido a la demora en encontrar el cuerpo en una bodega que fue periciada al menos seis veces antes del hallazgo. Basta ya de todos los errores que han cometido. Imagínate nosotros, si no es por ustedes, los medios, todo esto que hicieron ustedes, gracias a esto nosotros tenemos a Fernanda y Josefa acá. Esto fue la presión que tuvo la justicia. Y cuánta gente está esperando la misma ayuda aquí y no se le han brindado. ¡Felipe Rojas, eres tú! ¡Felipe Rojas, eres tú! Intervención de un violador en tu camino. Nombraron a Felipe Rojas, único imputado por la muerte de Fernanda, su amiga y vecina, acusado de homicidio calificado, inhumación ilegal y aborto. Este jueves 23 la justicia revisará su medida cautelar, la prisión preventiva que debería mantenerse, mientras que el 10 de febrero habrá reconstitución de cena en la bodega. Nosotros estamos preparados para la audiencia y para que este señor quede privado de libertad hasta el juicio y que si la pena y si la culpabilidad es de él en los delitos que se estábamos investigando, que al menos le den 40 años de cárcel. Aún resta un importante peritaje, analizar la ropa de Fernanda Maciel, que según la defensa de su familia podría determinar si participaron una o más personas y utilizarán tecnología de punta. Esa es parte de las pericias que hay que realizar. Como te decía, nosotros estamos recibiendo, vamos a recibir otro tipo de equipamiento pronto para que la doctora lo pueda utilizar para que se haga este análisis a las prendas de vestir sin lugar a dudas. El cuerpo de Fernanda Maciel y el de su hija Josefa fue cremado por decisión familiar. Será entregado este lunes. Cerrarán por fin un anhelado y triste ciclo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!